Gobierno Departamental reconoce grandes logros de un Magdalena. De manera productiva se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, en donde el Pleno de Consejeros reconoció el esfuerzo que se ha realizado desde las diferentes esferas para garantizar la transformación en el quehacer institucional y generar impactos en todas las comunidades bajo la premisa de la inclusión y la innovación. Los avances que ha tenido la universidad, de acuerdo a las cifras que acaba de presentar el rector, son muy positivas. O sea, haber llevado la deserción a la mitad del promedio nacional me parece que es algo bastante valioso. Pero además, cómo ha incrementado la oferta educativa, las nuevas carreras, en fin, cómo ha mejorado en las pruebas Saber Pro, por ejemplo. En tres años, cómo se incrementó eso positivamente. O sea, todos los indicadores son muy favorables y yo por eso creería que este proceso de reacreditación no solamente garantiza volverlo a probar, sino inclusive el periodo sea mayor a cuatro años. La sesión tuvo lugar en la Sala de Juntas del Claustro San Juan de Pomoceno, espacio en el que el rector Pablo Vera Salazar presentó los avances de la gestión 2016-2020 y donde se aprobó asimismo la creación de la beca Sierra Nevada. La cual permite entregarle unas becas a estudiantes de las comunidades indígenas reconocidas para estudios de maestría y doctorado, esto permitiendo la formación continua de esta población que ya cuenta con una serie de beneficios en la universidad. Entonces, esta es una buena oportunidad para que tengamos muchas comunidades indígenas que puedan completar su ciclo de formación con doctorados y especializaciones. Lo que hemos querido es favorecer a las comunidades indígenas de la Sierra de Magdalena y de la Costa Caribe, porque ahí están también incluidos los cenú, los yucas, los chimilas, incluidos los guayus. Y es que a pesar de la desfinanciación estructural de la educación superior pública, UNI Magdalena propende por promover el ingreso a los miembros de los pueblos originarios del Caribe colombiano a los programas de maestrías y doctorado ofertados por la institución. En el cumplimiento de las políticas institucionales de buen gobierno, ya hoy presentamos a consideración de los consejeros, primero, el avance de la gestión, el cual fue recibido de muy buena manera, ponderando los avances significativos que ha tenido la universidad en investigación, en desarrollo académico, en acreditación. Entonces, muy agradecido por el Consejo Superior, por su compromiso en apoyar siempre estas iniciativas que hacen de la Universidad de Magdalena una universidad más incluyente e innovadora, como ha sido nuestro propósito de gobierno durante estos tres años. Con el fin de garantizar el fortalecimiento y protección de los pueblos y grupos étnicos en condiciones históricas de marginalidad, en aras de propiciar acceso de calidad a la educación de alto nivel bajo principios de equidad y justicia social.